Se van a comer la clase media, Liz, de sangre, dice. Puede venir aquí, señor director, ahora. Entonces, señor presidente, se le dio una tregua y se le iba a dar, pero usted no le ha dado tregua al país. Entonces, anunciar impuestos, cargarlo ahora para diciembre, el 3 por ciento a los que hacen actividades con tarjetas. Este país vive de las ayudas. Usted quiere saber si este país vive de la divisa. Dale a seis mil millones de dólares al año. ¿Cuánto es en peso? Dale, calculadora. Déjame usar la mataburro mía que tengo aquí, la plata. Si usted hace así, le da seis mil. Por cincuenta y ocho. Oye, son trescientos cuarenta y ocho mil millones de pesos. Si tú haces así. Y tú le das por cuatro. Bueno, yo lo que te quiero decir es lo siguiente. Para que la gente entienda, no voy a dar cifras. Tú quieres saber si este país vive de las ayudas. Levántate a las seis de la mañana y chequea la fila que hay en Caribe Express y que hay en Vimenca todos los días de lunes a domingo. Han habilitado hasta los domingos. De lunes a lunes, una sola fila. Y tú decirle que le va a agravar a hablar de que va a una reforma fiscal ahora en enero. Desde que llegaste a los apagones, desde que llegaste se encarecieron los productos de primera necesidad, desde que llegaste al poder, no baja y tan solo sube la gasolina y comenzaste a poner a todos los hijos de los hijos de los hijos. Hoy nos desayunamos tanto que criticaste que el despotismo, el despotismo del PLD, que los PLDistas ponían a su novia, a su chula, a sus hijos, a su hermana, a su hermano, a la esposa, a la tercera base, a la cuarta base. Y comenzaste a poner todos los nietos, hermanos, sobrinos, todos los ex fundadores del PRM, del PRD, y ahora está poniendo a todos los hijos y hermanos de los hijos de los hijos. Y criticaste que no iba a vender una empresa y iba a vender todo lo que queda, comenzando por Punta Catalina. Pues te guayaste. Rompiste un récord. Nadie en tan poco tiempo había conseguido ser odiado tan rápido por un segmento de la misma población. Que sentía que había sido representada. Por eso que ustedes no escuchan llamándolo aquí, porque se ponen bravitos con las verdades que yo digo aquí, pero tengo que decirla. Puesto que hoy yo estaba viendo. Y yo decía, pero, pero ¿y cómo es posible? ¿Y qué es lo que le está pasando al presidente de los dominicanos cuando yo veía esto? Saltan de felicidad. Pero van a escuchar quiénes son los que saltan de felicidad. Los hermanos de la vicepresidenta de las repúblicas, Raquel Peña, que fue nombrado en el nuevo decreto. La hija de Ramón Alburquerque, que dirige una central hidroeléctrica. El hermano de Winton Arnault, que está dirigiendo INAPA, que él cambió la ley para ponerlo ahí. Oye, París de Raful, que la hiciste senadora y que está con el colectivo de los homosexuales, LTV y compañía. Bueno, ese es su problema. Le nombra al hermano también, nombra a Tony Raful al papá. ¿Y qué es esto? Pues está peor entonces. A Raúl Mejía, a la alcaldesa y le nombra al hijo de ella. A la megadiva Milagros Germán, la hace relacionista y a su hija la nombra también. No, pero así no. ¿Y cómo es? Entonces comenzaste diciendo que iba a hacer todo lo contrario y te cayó la saliva en la boca. Entonces, vicecónsula, hermana de Raquel Peña Rodríguez, que es vicepresidenta de la República. A la otra hermana de Raquel Peña la nombra en el Instituto Nacional de Aguas de Alcantarillado y Aguas Potables. A Wellington Arnault lo nombra y le nombra un hermano. Nombra así, ¿no? El decreto 489-20, en el artículo 3, designa a Catherine Estela Peña Rodríguez como cónsul de la República Dominicana en Sevilla, en España, en sustitución de la famosa esta Jorge, hermana de la vicepresidenta. En el artículo 2, a Edadme Elizabeth y a Ana Anúben Cosme. Ahí el hermano lo pusiste a dirigir y Napa, y la pone ahí también como cónsul en Cánada, en sustitución de Fiquito. Entonces tú pones ahí a Raúl Raful Soriano, cónsul en Frankfurt, Alemania. Oye, pero la hermana es senadora y el papá también lo pone como senador. ¿Cómo es esto? En el artículo 4, a Mónica Alburquerque, ahí dice a Ramón Alburquerque, que está dirigiendo una hidroeléctrica. Todos estos nombramientos militares y familiares que criticaste del nepotismo y el despotismo, lo está aplicando 100 por 1 a lo que lo hizo el PDD, rápido, de un solo golpe y porrazo, comenzando a la franca, para que sepan a lo que ustedes fueron. Que los 16 años que tenían fuera era de hambre y de sequía, va a poner a todo el mundo y a todas las familias ahí. Orlando Jorge Mera lo pusiste a dirigir agricultura. La hermana viceministra administrativa de la presidencia. Oye, y a la otra familia la pusiste también, hermanita, de Orlando Jorge Mera. Óyeme, así no. Al actor Carlos Mota y a su madre, que también es gobernadora de la provincia de La Vega. Y eso no fue lo que tú criticaste. Eso es para que ustedes vean que el pueblo pendejo que va a enfermarse, a matarse, como ahora, que en las elecciones que fueron tanto en las municipales como en las del Congreso, en las congresuales, en las presidenciales, fueron enfermarse a contagiarse de COVID. Para que a ustedes de los pobres les digan, ustedes no sirven para los cargos importantes. Que ellos les van a dar curso a partir de ahora para preparar a los infelices. O sea, que duren cuatro años cogiendo curso. Para que en estos cuatro años no ven la plataforma de RICO, porque ustedes se pueden ir más rápido. La Plaza de la Bandera puede volver. Él se va y es para afuera que van, se lo cantan. La Marcha Verde puede volver otra vez. Ojalá que el doctor Ricardo Nieves consiga llegar a la Junta y dirigir la Junta Central Electoral. Vique sometió su currículo. Sería cien mil veces mejor que de Olivares, porque a Hipólito Mejía le han nombrado a todo el mundo. A la hija, al nieto, a su asistente, al chofer, al hermano, a la hermana, a la hija, el hijo. Nada más falta que resuciten los padres de él y se los nombren también. Tiene la mitad del gobierno nombrando a Comezón, a los peledeístas, porque le hicieron campaña a través de la fuerza del pueblo. Ay, está peligroso. Con el tema de los haitianos, haciéndote la vista gorda. Porque el país no puede trabajar sin haitianos. Porque las manos de obra se caen sin haitianos. Y tú no decías que ibas a regularizar a todo el problema de la ilegalidad, de que iba a aplicar que el que estuviera ilegal se fuera para su país. Para que ustedes vean que una cosa es con violín y otra es con guitarra. Entonces ese se van, te lo pueden cantar más rápido. No porque es que hay muy poco tiempo. Oye, pero en tan poco tiempo tú has hecho tanto por el grupo tuyo y por el pueblo nada. Y lo que nos están anunciando es una reforma fiscal a partir de enero. Cuando le meten esa reforma fiscal al pueblo dominicano, le suban esos impuestos. Y agarren y lo maltraten como está hasta ahora. Y que un huevo vuelva a costar 30 pesos, como está costando un plátano 30 pesos. Le voy a hacer un cuento. Se pueden ir más rápido. Y usted que está a tiempo, Luis Abinader. Usted está comenzando. Usted es un hombre joven, millonario, que no necesita eso. Usted puede rectificar. Y comenzar a arreglar este país. Y a todos esos lambones que los rodean, que lo que quieren es dañarle. Y mandando el nombramiento para que usted le nombre a las familias completas. Para eso, que eso está cayendo mal en la sociedad. Tiene que darse cuenta. Que la gente no quiere saber de esa cuestión. Que estamos hartos. Y no nos hartamos del PLD. Y no salimos de una dinastía de 20 años. Nombrando a chula, a comunicadora, a enseñar nalga. Como embajadora. Y toda esa cuestión. Como cónsulas y demás. No nos cansamos de eso. Para tenerlo ahora en 35, 40 días. Y metérnoslo por boca y nariz. Oye, este pueblo no aguanta esa vaina. Se pueden ir más rápido. Y en el PRM abajo hay mucha hambre. Arriba están los millonarios. Que si vieron toda esa cuestión, toda esa fortuna. Pero abajo está el pueblo. La masa pobre de este pueblo es PRDista y PRMista. Porque los PRDistas se hicieron todos ricos. Y a usted se le puede albar una vaina en poco tiempo. Miren que lo digo yo hoy. Buenas noches. Dígame usted. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Licenciado. Y la justicia es colapsada. Lo que la Tayota no sabe que son los guaguaguatos más que los popis. Y unos hartos de pagar impuestos para que los popis se vivan de uno. Y los pobres llevándoselo el diablo. Pero no querían cambio. Que cojan cambio. Este es el cambiazo. Yo muerte la risa. Por aquello. El cambio va. Y la Tayota burlándose de nosotros. Pobre de los pobres. Pero ahí está la plástica de la bandera para decirle a esa Tayota y a esos popis. Fuera. Estamos hartos de que nos roben. La justicia colapsó, licenciado. Estamos huérfanos. Y no se puede hablar en contra de los vecinos. Porque le bloquean de una vez el teléfono a uno. Estamos casi invadidos, licenciado. Así es. Lo dijo. Los pompis son un grupito. Pero los guaguaguá. Los de abajo son más. Y eso lo pueden sacar del poder porque hay hambre, desesperación y miseria. Esto no aguanta a nadie más esto. Si usted sigue así. Va muy mal. Está tan mal que no se lo están diciendo. Usted tiene un grupo de lambones que lo están endiozando ahí arriba. Y le están aplaudiendo a usted. Le están diciendo. Va bien. No, usted va muy mal, señor presidente. Usted comenzó peor que Leónel. Usted comenzó peor que Danilo. Usted comenzó peor que Balaguer, que Zabadojo de Blanco y que Guzmán. Se puede ir más rápido. Entonces, usted va a autorizar que el apodo que le puso Hipólito, que lo está jodiendo ahí dentro, que uno de sus principales adversarios, usted lo está dando medio gobierno para que acabe con usted. Y le va a hacer competencia junto con, yo lo estoy diciendo, como lo dije al final de la campaña pasada, en el 2024. Usted lo verá, David Collado, dentro de su propio PRM. Ya que le dieron el ministerio más importante, el que llega ahí, pregúntenle a Feluccio, a Francisco Javier. Salieron de ahí y uno declaró 32 mil millones de pesos y otro 21 mil millones de pesos de fortuna. Aquí no se investiga nada. Le pueden hacer competencia, pero pueden destruirte. Puedes hacer entonces como Chacumbele, que se viste, mete el cuchillo él mismo. No. Estás a tiempo. De ese grupo de lambones que te están diciendo que está haciéndolo bien. No le está haciendo bien. Eso se ve muy mal. Tenía que darle más tiempo. Era tanta hambre que tenían esta gente. En estar fuera del poder. Y usted puede salir más rápido. Porque si esa masa se le alteran. No son como la del PLD, que ellos lo controlaban y lo mantuvieron ahí. Porque fueron inteligentes. Yo creé algún PRM. Y a sus tíos le daban un cheque a sus fumadores, a sus matadores y a tracadores. Y mientras más olía y más tracaba y más mataba, más alto era el cheque. Le mantuvieron. Ustedes saben cuánto gana. Cuánto se gasta mensual. En qué edad de ahí. ¿Cómo se llama la otra fase? Pati y solidaridad. Ustedes saben cuánto se gasta en esos cuatro programas. Al mes. No lo aguanta nadie. Él lo dijo ya. 20 mil millones de pesos al mes. No 200 millones. 20 mil millones de pesos al mes. ¿Qué quiere buscar el dato?